Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio en Nuevo León. A ver, a ver, atención todos, empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía, alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando, ahora una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos, es la hora de aprender. ¡Es la TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente, súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 28! ¡El nuevo León! ¡Es la TV! ¡El nuevo León! La educación es para todos. ¡Alumnos, maestros, mamás, papás! ¡Somos un equipo a todo dar! Súbele a la tele, ponle en el 28. ¡Escuela TV! Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Escuela TV. Bueno, el día de hoy nos toca la clase con tercero y cuarto grado. Soy la maestra Berenice y me acompaña el maestro Rosalino. Así es, maestra. Por lo que te invitamos que nos acompañes en este tiempo de reforzamiento, los aprendizajes que viste durante el ciclo escolar 2020-2021. El día de hoy repasaremos un tema muy especial. Así es, y el aprendizaje esperado es, aprecia la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Así es, maestra. Por eso decimos que es un tema muy especial, porque el día de hoy vamos a realizar una exposición de materiales. Así es, maestro. Bueno, y pues recordemos que nuestro país México cuenta con una gran diversidad en flora, fauna. También cuenta con una gran variedad de vestimenta, gastronomía, tradiciones, costumbres, cultura y lenguas. Bueno, actualmente en México se hablan 68 lenguas indígenas y de estas con 364 variantes en todo el país, más el español que fue traído en tiempos de la conquista. Así es, maestra. Por eso el DGI, que es la Dirección General de Educación Indígena, en vinculación con la Secretaría de Educación Pública, han trabajado para fortalecer lo que es la lengua indígena, realizando materiales en relación de la cultura y lengua indígena a través de juegos de mesa. Por ejemplo, tenemos aquí en la siguiente diapositiva, ¿podemos mostrar? Bueno, tenemos lo que es la Oca Lingüística, Camino al Mictlán, Basta con Nahuatlismo, Adivinando, Adivinando, Voy, Ganando, entre otros materiales, ¿verdad? Entonces, ahorita en este momento les vamos a mostrar algunos materiales en físico para que vayan conociendo. Por ejemplo, tenemos aquí el Camino al Mictlán. ¿Verdad, niños, niñas? ¿Ya han escuchado esta palabra, Camino al Mictlán, o la palabra Mictlán? Bueno, esto significa lugar de los muertos, ¿verdad? Es una palabra en la lengua náhuatl. Bueno, me ayuda, maestra, para mostrar qué es lo que contiene. Bueno, aquí tiene una tabla para poder jugar con dado, con así, fichas, ¿verdad? Entonces, tiene un inicio y tiene una meta que llegar al Mictlán. Bueno, ¿en qué consiste aquí? Son los inframundos, ¿verdad? Conocer los inframundos desde la cosmovisión indígena náhuatl, ¿verdad? Entonces, en cada inframundo viene en la lengua náhuatl. Por ejemplo, tenemos aquí, dice, iscuintla. Iscuintla significa el lugar donde tiene que cruzar el agua. Bueno, ese es un inframundo, es un reto. Tienen que ir, bueno, los alumnos, los niños, las niñas van a ir conociendo esos inframundos en la lengua náhuatl. ¿Y en qué consiste? Tiene retos, ¿verdad? ¿Por qué me tengo que regresar? ¿Por qué tengo que adelantar y todo, verdad? Y ir conociendo ese conocimiento de la cosmovisión indígena acerca del Mictlán. Así es, maestro, y pues estos materiales se encuentran en algunas primarias que atendemos o que tienen población indígena. Así es, maestra, estos materiales se pueden encontrar ahí. Bueno, también tenemos otro material. Que es la oca lingüística. Bueno, ¿en qué consiste la oca lingüística, maestra? ¿Cómo se puede jugar esto? Pues es una tabla en donde vemos, es un juego didáctico, invita a conocer otras lenguas de nuestro país. Bueno, en cada tablero viene, como se dice, alguna palabra en alguna lengua indígena. Así es, maestra. Y también aquí algo importante es que también están tomando en cuenta las lenguas de señas, señas mexicanas, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante, que están tomando la lengua de señas, ¿verdad? Si vamos en una de las casillas, ¿verdad? Supongamos en la casilla de color azul, eso es pura información. Los niños van a conocer más acerca de la diversidad cultural de nuestro país, ¿verdad? Entonces, eso son informaciones. En donde viene la figura, bueno, aquí en este símbolo de forma de caracol, este símbolo de la lengua que representa las lenguas, ese es un reto donde tiene que agarrar la ficha y hacer lo que les están indicando, ¿verdad? Entonces, cada una de las casillas tiene retos, tiene propósitos, tiene que conocer, por ejemplo, contar cuentos, cantar una canción, adivinanzas, trabalenguas, entre otras actividades, ¿verdad? Así es. En diferentes lenguas. Y también pregunta, por ejemplo, ¿cómo se dice hermano en agua o en alguna otra lengua? Así es, palabras que se van a ir conociendo y compartiendo entre los compañeros, los niños. Bueno, también tenemos otro material. Bueno, déjame mostrarles, maestra. Aquí tenemos otro material que dice basta con el nahuatlismo, ¿verdad? Entonces, niños, niñas, ustedes yo me imagino que ya han jugado el juego de basta, ¿verdad? Bueno, este es parecido a eso, sí, pero el juego de basta con nahuatlismo consiste en conocer palabras o que utilizamos las palabras en español, pero tienen el origen de la lengua náhuatl. Aquí en esta cajita contiene 100 palabras, por ejemplo, tenemos el petaca, bueno, aquí podemos encontrar palabras tanto como en plantas, fruto, animales, lugar, nombres propios, verbos, ¿verdad? Entonces, son palabras que utilizamos, pero que tienen el origen de la lengua náhuatl. Entonces, se juega, se tienen que conocer primero las fichas para poder jugar el juego de la basta, ¿verdad? Sí, así es, maestro, y vienen palabras de origen náhuatl. De la lengua náhuatl, así es, maestra. Que utilizamos en español. Bueno, también tenemos el siguiente que dice, adivinando, adivinando, voy ganando. Muy bien. ¿De qué cree que se tratará, maestro? Pues dice, adivina, adivinando, me imagino que son sobre adivinanzas. Así es, maestro, bueno, vienen adivinanzas, también cuenta con dos juegos de tarjetitas, vienen unos tableros, en donde vamos a adivinar, es como un juego de lotería. Quien adivine la palabra, pues pone en el dibujo que corresponde. Así es, maestra. Bueno, también hay que comentarles que estas adivinanzas vienen en diferentes lenguas, ¿verdad? Bueno, se conocen las palabras en la lengua, pero también en las diferentes culturas, ¿verdad? Así es. Conociendo, y también se puede jugar, por lo que veo también estas fichas, maestra, en memorama. También se puede jugar en memorama. Así es, maestra. Bueno, ¿hay más materiales, maestra? Yo veo que sí. Sí. Bueno, tenemos, vamos a escoger uno que me gustaría compartir, que es sobre la lotería de la... Chinantla. Este, es un material bien bonito, ¿verdad? Decimos que es muy bonito y muy especial, porque fue elaborado o es por... De la misma comunidad. La chinantla, chinanteca, la lengua chinanteca, se habla en el estado de Oaxaca. Entonces, la comunidad indígena, los niños, las niñas, los docentes, en vinculación con el DGI, Dirección General de Educación Indígena, realizaron, elaboraron esta lotería, ¿verdad? Pero es una lotería especial. Niños, niñas, yo creo que se han jugado la lotería, ¿verdad? Bueno, pero esta lotería es especial, ¿por qué? Porque está diseñado o elaborado por los propios niños, los dibujos, y además viene en la lengua chinanteca. ¿Verdad? Se puede conocer palabras en chinanteca. Entonces, podemos jugar eso. Y también tiene otra tabla, una tabla donde después de haber jugado la lotería, pues se quedan las palabras, ¿verdad? Las palabras como se dice, tortilla, como se dice, puerco, perro, entre otras palabras, ¿verdad? Ya se puede jugar a través de, mostrando las tarjetas que tenemos aquí, los dibujos, imágenes, y escribir en cómo se dice en tal, en la lengua chinanteca, ¿verdad? Entonces, y aquí están lo que son las brumas para poder escribir, los marcadores. Así es, maestro. Bueno, tenemos otro, otro que es Juega conmigo. Muy bien, maestra. Bueno, y esta tiene el propósito de dar a conocer la experiencia de migración de algunos niños o niñas en los distintos estados de la República. Así es. Para saber quiénes son los migrantes en nuestro país. Ok, maestra, ¿y esto dónde podemos encontrar este material? Bueno, este material se puede encontrar en la siguiente diapositiva, está la liga, para que puedan consultar, y pueden jugar con sus papás, con sus hermanitos, pueden descargar estos juegos. Ok, muy bien, excelente, maestra. Bueno, ahí lo pueden ver niños, niñas, papás, docentes, pueden buscar esos materiales en la página que les menciona la maestra. Y estos materiales, como mencionamos de un principio, son elaborados por el DGI, o sea, a nivel nacional. Entonces, les decimos que, bueno, vamos a un corte, ahorita regresamos con ustedes para seguir mostrando más materiales, pero ya sería con, en cuestión, materiales que ha elaborado el DI. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. No te pierdas Nuevo León en la Hora Nacional. Invitan a Nuevo León a intercambio comercial con China. Claipa, clínica de labio y paladar hendido, cumple 41 años pintando sonrisas en los mexicanos. Presentan proyecto de diagnóstico para la restauración del arco de independencia en Monterrey. Y en exclusiva, Héctor Suárez Gomis presenta su libro Gracias, Papá. Domingo, 10.30 de la noche. Nosotros somos Paco Bernal y Rosma Ocaña. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. ¿Quieres ingresar a preparatoria o universidad? ¡Prepárate! Tenemos para ti una completa oferta educativa en escuelas públicas y privadas, con validez oficial en niveles medio superior y superior. Conoce todas las carreras sin salir de casa en Expo Prepárate. Solo ingresa a la página expoprepárate.uinl.edu.mx. ¡Y listo! Una gran variedad de opciones educativas a un clic de distancia desde tu computadora, tablet o celular. Secretaría de Educación Gobierno de Nuevo León. Bienvenidos a un pueblo en donde todos tenemos las mismas oportunidades. Bienvenidos a Quipatla. Sábado, 10.30 de la mañana. Por Canal 28. Comieron con tu abuelita. Ay, ¿y cómo está? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Ya estamos de regreso, niños y niñas, para continuar con más materiales, mostrar materiales del Departamento de Educación Indígena. Como hace un momento mostramos que dijimos que era de Dirección General de Educación Indígena. Ahora, en esta ocasión, vamos a mostrarles los materiales que el Departamento de Educación Indígena, en vinculación con la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, han elaborado y diseñado materiales pensando en todos los niños y niñas que vienen de otros estados, que son indígenas, entonces, para seguir promoviendo, seguir rescatando esas lenguas, entonces, a través de algunos carteles que vamos a mostrar ahorita. Así es, maestro. Bueno, tenemos algunos carteles, tenemos el de los animales. Bueno, acá también. ¿Qué se alcanza a apreciar? Bueno, tenemos, vamos a mencionar algunos, porque son varios y por cuestiones de tiempo no completamos. Bueno, tenemos a la gallina, que dice tenampillo, a la víbora, que se dice coad, a la abeja, a la mariposa, a la papalot y así, entre más, otros más nombres de animales en lengua náhuatl. Así es, maestra. También tenemos las partes del cuerpo humano. Aquí tenemos, mostramos, ¿verdad?, el cartel que se diseñó, elaboró. Como por ejemplo tenemos, mencionamos así de rápido, son tecómit, que es la cabeza, ishteyoli, ojos, nacastli, orejas, yacatzoli, nariz. Bueno, es algunas partes del cuerpo que podemos mencionar que hemos elaborado. Así es, maestro. Bueno, también tenemos el de algunos vegetales. Entonces, por ejemplo, tenemos a elote, elot, en agua, calabaza, ayotli, tomate, tomate, naranja, lalash, sandía, gualeya. Así es, maestra. También tenemos algunos, bueno, aquí en el cartel lo que es elementos naturales. Los elementos naturales, pues, podemos mostrar aquí, podemos observar, como, luego, clit, ajacatl, aire, clalit, tierra, tonate, sol, algunos que podemos también mencionar, el mesli, luna, y entre otros elementos naturales, ¿verdad? También, bueno, es algunos carteles que tenemos. También tenemos los números. ¿Se acuerdan, niños, niñas, que a un principio vimos esos números, las unidades y las decenas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, estamos mostrando que también fue elaborado por el Departamento de Educación Indígena. Así es, y también tenemos los juegos de patio. Bueno, este juego de serpientes y escaleras lo jugamos en una clase. Sí, me acuerdo, maestra, que ustedes lo jugaron. Muy bonito material. Sí, bueno. También tenemos otro, que es el bebeleche o juego del avión, ¿verdad? Que es muy importante, aquí es la diversidad cultural. Aquí estamos mostrando algunas de las culturas que podemos, que tenemos o que contamos en nuestro país, ¿verdad? De las 68 culturas, lenguas que existen en nuestro país, son algunas, ¿verdad? Entonces, niños, niñas, a ustedes les gusta jugar, sabemos que les encanta. Entonces, es momento, es tiempo de jugar, por lo que invitamos a la, tenemos aquí una invitada muy especial, la maestra Elizabeth. Así es. ¿Nos puede decir las indicaciones? ¿Nos puede compartir qué consiste? Así es, bueno, pues en esta ocasión me toca coordinar este juego, el del bebeleche, ¿verdad? Y aquí, pues mis compañeros, los maestros, Rosalino y Berenice van a tener la oportunidad de realizar este juego. Muy bien. A ver, bueno, pues antes de empezar, si se dan cuenta, este juego es un juego de patio. Y aquí, la diferencia de los demás que han jugado, en vez de los números, vamos a encontrar las diferentes culturas que existen en México, ¿verdad? Algunas por ahí muy importantes que las tomamos para poner en este juego. A ver, ¿en qué consiste este juego? En que cada uno de los participantes, pues van a tener una ficha. Por aquí les voy a pasar una ficha, puede ser una piedrita o lo que tengan ahí a la mano. Y el primer participante, pues va a lanzar la ficha en el primer cuadrito, ¿verdad? De ahí, este va a tener que brincar con una sola pierna para en la siguiente, en el siguiente cuadrito, para avanzar en el siguiente. Aquí la diferencia es que en cada cuadrito que caiga, le voy a hacer una pregunta o nos va a platicar algo relacionado con la cultura que está en ese cuadrito. Ya en el siguiente turno, pues va a tener que lanzar la ficha en el cuadrito número dos y así hasta llegar a la meta. Así es, maestra. A ver, bueno, también las reglas no es no pisar o salirse de la raya de los cuadritos. El que pisa, pues pierde. 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 Bien, yo me aseguro, maestra. Tengo un buen equilibrio. Así es. Vamos a ver, maestra. Y bueno, pues también otro de las fichas pueden ser obstáculos para los demás participantes. Así es. Bueno, entonces vamos a iniciar ya con el juego. ¿Quién quiere iniciar? ¿Inicio, maestra, oye, inicio? A ver, inicia la maestra, a ver, enice. Los caballeros ahorita. ¿Quieres iniciar? Sí. Ah, bueno, ¿inicio? No. ¿Ah, yo? Sí. Ah, bueno, voy, 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 voy. Voy a poner el ejemplo, bueno. Sí. Ok, muy bien, voy. Voy a iniciar. A ver. A ver. Muy bien, maestro. A ver, ¿qué nos puede platicar de la cultura mixteca? Bueno, los mixtecos son originarios del estado de Oaxaca, pero actualmente, bueno, han emigrado aquí en el estado de Nuevo León y que viven en la colonia Héctor Caballero del municipio de Juárez. Muy bien, maestro, continuamos. Vamos, continuamos con el Huichol. Huichol son del estado de Nayarit y Jalisco, bueno, también, bueno, esos son los estados. Así es. ¿Puedes mencionar? Bueno, voy. Hasta que pierda, ¿verdad? Sí, te voy a... A ver, maestro, casi, casi, muy bien. Sí, bueno, voy con Mazagua. Mazagua, maestro, a ver, ¿qué nos puede platicar? Los Mazaguas son del estado de México, bueno, vienen y también aquí en el estado de Nuevo León también hay una ya congregadas en el municipio de Monterrey. Así es, maestro, muy bien. Vamos a iniciar. A ver, creo que ahí, ¿cuál era la regla? Tenía que pisar, ¿verdad? Sí, ya está. El espacio. Bueno, sigue la maestra Berenice. A ver, vamos a ver. Muy bien, vámonos. A ver si puedo. Bueno. Vámonos. Excelente. Muy bien. Muy bien, maestra. Ahora sí, la ficha. A ver, aquí le vamos a hacer una pregunta a la maestra Berenice. Como el profesor Rosalino ya nos platicó acerca de los mixtecos, bueno, aquí le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué significa cintli en lengua náhuatl? Cintli significa maíz. Exacto, eso lo vimos también en una clase, ¿verdad? Aquí, cuando jugamos serpientes y escaleras. Así es, maestra. Bueno. Vámonos. Huichol. Muy bien, maestra, continúa. A ver, los Huichol, otra tarjeta. A ver, otra tarjeta para la maestra Berenice. Sí, otro reto para ganarle, porque si no... ¿Cómo se dice abuelo en náhuatl? Abuelo. Está bien fácil. Huellitata. Muy bien, también lo vimos en una clase. Las maestras están muy fáciles para ella, me aseguro que no me está dejando que para mí va a ser más difícil. No, claro que no, maestra. Si gana la maestra, es que usted está apoyando más a la maestra. A ver, a ver. Ay, 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 ya perdió, ya perdió, pues se agarró de la mano de acá. Ya perdió ahí la maestra Berenice, continúa el turno del maestro Rosalino. Bueno, voy, apúyeme niños. No, bien, bien. Sí, está bien. Huasteco. Huasteco. A ver, maestro, ¿qué nos platica de la cultura huasteco? Bueno, los huastecos viven en varios estados, por ejemplo, también hay en San Luis Potosí y Veracruz. Esos son algunos estados que puedo mencionar que viven. Así es. Muy bien. Vámonos. A ver. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con Maya. Uh. Oh, ya, ya perdió el turno. Sí. Muy bien. Muy bien, sigue la maestra Berenice. A ver, vamos, maestra. A ver, vamos. A ver, vamos, maestra. Muy bien, voy, 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 voy. Muy bien. Muy bien, maestro. Vamos con Maya. Maya. Ah, sí, sí. Sí. Maya. A ver. Del estado de Yucatán. Sí. Pueden vivir, ¿verdad? Muy bien, vamos. Muy bien, vamos con Zapoteco. Zapoteco, maestro. Zapoteco. A ver. El estado de Oaxaca y también viven comunidades migrantes aquí, bueno, ya sentadas en el municipio de Monterrey. Exacto, maestro. Tira y abrícate. Ya está cansado, maestro. Ya está cansado. Ya está cansado. Ay, que me emocioné. Estoy recorriendo. Ay, 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 ¿qué pasó, maestra Berenice? Tenía que pisar el cuadro, ¿verdad? Sí, no, no lo pisé. Le quitó la ficha. Sí, vamos. Bueno, sigue el turno de la maestra Berenice. Vamos. Ay, no. Muy bien. Bueno, hasta el momento, ¿quién va ganando? Yo voy a ganar. El maestro Rosalino. El maestro Rosalino, ¿verdad? A ver, maestra. El maestro Rosalino. Como ya el maestro Rosalino mencionó ahí, este, vamos a... Pero... ¿Está bien, no? Ah, va, el huasteco. El huasteco, ¿verdad? Bueno, le vamos a hacer una pregunta a la maestra Berenice. Dice, ¿por qué muchas personas tratan mal a los indígenas? Porque en ocasiones no saben o que existen personas que hablan en alguna lengua o no conocen los derechos que también tienen ellos, porque nosotros como personas tenemos derechos y, pues, somos iguales ante... Ante la ley, ¿verdad? Ante la ley. Muy bien, maestra. Muy bien, excelente. Muy bien. Sí, ah, bueno. A ver, a ver, a ver. Maestra, no nos vaya a quedar mal. Y ahí. Muy bien, excelente. Maya. Continúenla. Ah, bueno. Bueno. Bueno, voy, voy, voy. A ver. Oh, ya tocó. Le falta el equilibrio, maestro. Sí, vamos. Bueno, ya participa. Vamos, ya uno. Muy bien. Muy bien, maestra. A ver. No se deja. No. No, no quiere llegar. No quiere. Bueno. Bueno. Ya voy a ganar. Ya, la última participación. Otomí. A ver. Otomí, a ver. Ya, con eso nos ganó el maestro. Sí, ya. ¿Qué nos dice el Otomí para terminar ya con el juego? Puede ser, que bueno, que son de Querétaro, ajá, Hidalgo, también puede ser. ¿Y qué se autodenominan? Ah, el Otomí, Ñañú. Ñañú. Muy bien, maestro. Bueno, pues aquí ya les mostramos parte de los materiales que contamos para trabajar la diversidad lingüística y cultural que existe en nuestro país, ¿verdad? Y desde luego que también aquí en Nuevo León. O sea, las cámaras. Así es, nos vamos a un corte y regresamos con más actividades. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Ramito y Gordito, te van a apantallar. Sus ocurrencias no tienen límite. Diviértete con Itos. Domingo, 11 de la mañana. Por Canal 28. La vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Seguimos reforzando tu aprendizaje. Y por eso, Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León, amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 4 de la tarde, primero de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido. A distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. A ver, a ver, atención todos. Empezamos. Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás. Brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. Eso. Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. Escuela TV. Bien sentaditos, mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 28. En Nuevo León, Escuela TV. En Nuevo León, la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbanle a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo de regreso con ustedes. Es un gran orgullo regresar con ustedes y participar, como cada programa, para tener una cápsula informativa de poesía coral. Está con nosotros ahora la maestra Sandra. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Aquí estamos nuevamente con ustedes para invitarlos a nuevas experiencias. Con nosotros la maestra Lucero. Soy la maestra Sandra Lucero y hoy nos vamos a divertir y vamos a aprender muchísimo. Exactamente. El día de hoy hablaremos sobre un cuento muy bonito. Esperamos. Esperamos con mucho gusto que les agrade. Comenzamos. Pero, ¿por qué tanto mugrero aquí? Papeles por aquí, botes por acá, residuos de comida. Esto no puede seguir así. Afecta a nuestro medio ambiente. No, 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 no. Tenemos que cuidarlo. Oh, pero miren lo que acabo de encontrar. Este libro es un cuento maravilloso. Cuando estaba en la escuela, mi maestra me lo contó. Como ustedes, amiguitos, ahora en casa. No, ahora lo practico, lo vivo. Y si vieran, he sido muy feliz y seguiré siendo porque este cuento me ayudó. ¿Quieren que se los cuente? Bueno, pues nada más que termino de recoger porque siempre tenemos que ser muy limpios, higiénicos, para que nuestro ambiente esté sano. Pues vamos a comenzar con esta historia. Les va a encantar. Vamos a comenzar de hablar de un príncipe. Siempre, siempre malhumorado, de un país que se llamaba el país de la mugre. En ese lugar, la gente solía vivir así, con malos olores. Nunca se preocupaba por su higiene. Al contrario, usaban ropa sucia. Y regularmente, no se lavaban las manos, ni los dientes, ni se bañaban. Princesa, ¿te puedo hacer una pregunta? Dígame. Mira, yo he escuchado que no me baño, que huelo mal. Pero me gustaría que me ayudaras, porque en mi país, en mi país no vivimos con limpieza. Vivimos llenos de mugre, basura por aquí, basura por allá, e incluso corren animalitos muy veloces, como los ratones, insectos, cucarachos. ¡Uy, qué miedo! Pero yo tengo que demostrar que no tengo miedo, porque soy el príncipe de la basura. Y yo quiero que me enseñes a cambiar mi país, princesa. Porque al estar en tu país, huele tan rico, y tú te ves tan blanca, tan blanca como un ave. Y yo quisiera ser como tú. Bueno, pues primero que nada, príncipe, sí he visto que tu país está muy sucio. Las personas lucen muy diferente a las personas de mi país. Mi país se llama siempre limpio. Pero es que nosotros no tiramos la basura en las calles. Aparte, nos lavamos los dientes, príncipe. ¿Tú te lavas los dientes? No, yo no me los lavo. Nosotros nos lavamos las manos antes de comer, después de comer, y otras veces más. Y más porque ahorita estamos en pandemia. Pero se me desgastan mis manos, princesa. Pero huelen bien y no tienen bacterias. Además, nos lavamos los dientes de día, de noche, antes de dormir. ¿Sabes qué más? Cuidamos los árboles. Y nos bañamos con el agua solamente necesaria. ¿Y tú me puedes enseñar a lavar los dientes? Yo le puedo enseñar estos hábitos de higiene. ¿Sabe qué es la higiene? No creo. No, no sé, princesa. Bueno, pues primero que nada le voy a dar este cepillo. Ah, ¿son para las cejas o son para el cabello? No, príncipe. Ese cepillo es un cepillo de dientes. Y ese lo utilizamos con pasta dental. ¿Con pasta qué? Pasta dental. Pasta dental. Y nos lavamos los dientes de arriba, hacia abajo, de un lado, al otro. Y así van a estar fuertes, sanos y limpios. Princesa, hace muchos años yo creo que sí me lavaba los dientes. Porque hiciste que me acordaran una cancioncita que me enseñaron en el kinder. ¿Cuál canción? ¿Quieres escucharla? Sí. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y las muelitas debes de limpiar con un movimiento circular. Ay, sí me acordé, princesa. Pues eso se lo puede enseñar a los habitantes de su país. Además, también le voy a dar otra cosa muy importante. ¿Pero esto qué es? Ese es un jabón, ¿no lo conoce? No me acuerdo. Nada, nada. Huélalo. Ay, huele hermoso, princesa. Huele a limpio. Es blanco como tú, princesa. Es así como mantenemos nuestra limpieza. Eso lo vamos a utilizar para cuando nos bañamos. Limpiarnos nuestro cuerpecito y para lavarnos las manos. Así, hace espuma. Como en las películas y los cuentos. Así es. Espuma, espuma, espuma por doquier. Ok, ¿y tú crees que este jabón me va a quitar las bacterias? Todas las bacterias, todos los virus. Por eso es bien importante lavarnos constantemente las manos. Muy bien, princesa. Entonces, hoy aprendí que debo de cepillarme los dientes tres veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y con este pequeño jabón que hace espuma y huele delicioso, me voy a bañar y me voy a limpiar mi cuerpo para que salgan todas las impurezas y todas las bacterias. Y yo huela hermoso, ¿cómo tú hueles, princesa? Así es, príncipe. Aparte, mire, ¿cómo está vestido esa ropa de cuándo es que ya tiene basura encima? Ay, pues es que hace mucho que no me baño. Pero ¿sabes cuándo me baño, princesa? ¿Cuándo? Ya me acordé que sí me baño, cuando cae la lluvia. No, no, príncipe. Para eso no es bañarse. Bañarse debe de ser con agua limpia, con el jabón y sobre todo utilizando el agua necesaria. Ok, ya te entendí. Tengo que bañarme con agua. Pero con poquita agua, pues mejor no me baño. No, con lo necesario. No vas a estar jugando en el baño. Ok, ya entendí. Tengo que cepillarme los dientes, tengo que bañarme y cuidar el agua que se nos está acabando. Así es. ¿En tu país también se está acabando, princesa? Sí, aquí también se está acabando, por eso cuidamos el agua. ¿Y no crees que es mejor que te vayas a mi país, donde no necesitamos el agua? No, para nada. Porque si no nos bañamos, tiramos la basura, no cuidamos los árboles, pisamos el césped, eso le va a dañar también a nuestro planeta. Y no queremos vivir en un ecosistema sucio. No, claro que no. Entonces, princesa, iré a mi país y explicaré a todo mi reino cuál será la solución. Entonces te dejo esto, princesa, porque pronto me voy a ir. Mira, princesa. Mira, princesa. Mira, princesa. No, príncipe. Pues, ¿quién te entiende, princesa? La basura no va en el suelo, va en un bote. Mira, aquí tiene para que barra también. No, 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 prefiero recogerla, barrer no. Mira, la voy a recoger para que veas que sí te obedecí y aprendí la lección. Y también que su país va a estar así de limpio como el mío. Sí, va a estar limpio como el mío. ¿Y si pateo la basura? No, ni aventarlo a otro lado, ni tirarla en las calles, ni tirarla, porque cuando llueve se tapan los resumideros y eso hace que nuestras calles se inunden. Bueno, entonces me voy, me voy a mi país. Vaya a su país y dígale a todos los habitantes de ahí que tienen que ser limpios. Pero voy a regresar. ¿Para qué? Pues para platicarte cómo me fue. Entonces aquí le voy a esperar. Aquí espérame, princesa. Nos vemos. Bye. Voy a tirar la basura, voy a tirar la basura. El príncipe se dio cuenta que algo andaba mal, pero ya comprendió que debía de darle a conocer a la gente de su reino cómo iba a cambiar de ahora en adelante. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Noticias veintiocho. Siete de la tarde. No podemos bajar la guardia. Necesitamos hacer conciencia. De verdad, si no es necesario, no salgas de casa. Usa cubrebocas. Guarda sana distancia. Evita lugares concurridos. Las vacunas ya están siendo aplicadas, pero hay que seguirlos cuidando. No pongas en riesgo la vida de tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Te invitamos a ver Palabra de Mujer este sábado a las 12 del mediodía. Dos grandes actrices, dos hermosas mujeres de la escena nacional. Yaya Mier y su hermana Esther Garza aquí contándolo todo en Palabra de Mujer. 12 del mediodía del sábado, Canal 28. Seguimos reforzando tu aprendizaje. Y por eso, Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, dos de la tarde, quinto y sexto de primaria. Hay que reforzar lo aprendido. A distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. ¡Ay, qué bonita historia! ¿Qué tal, amiguitos? ¿Verdad que está interesante? Pues vamos a ver qué sucedió. ¿Qué hizo el príncipe? Poco a poco, el príncipe aprendió todos estos hábitos de higiene y se sentía más feliz, más limpio, más libre. Y al regresar a su reino, todo iba a cambiar. He llegado a mi reino y este reino va a cambiar. Traigo ideas muy importantes que la princesa me dio y lo pondré en práctica. Escúcheme, pueblo, hoy las reglas cambiarán. Dejaré la basura y habrá nuevas imposiciones, pero que el día de mañana lo harán con mucho amor y dejarán de hacer imposiciones. Miren lo que traigo aquí, un jabón. ¡Pero no tenemos! Pero yo les voy a dar ese jabón que les va a ayudar a limpiar todo su cuerpo y quedarán hermosos, reluciendo blancos, como la princesa aquella de aquel reino, que olía tan rico y parecía un ave. Y saben también que les voy a dar cepillos de dientes. ¿Cómo? Sí, esos cepillos de dientes les voy a decir que se utiliza con una pasta dental. ¡Wow! Sí, sabían que los dientes se cepillan tres veces al día, que hay que lavarnos las manos tres veces al día y después de comer. Y cada vez que estamos afuera y regresemos, nuestras manos deben de estar limpias para evitar todos esos virus y bacterias que andan por ahí. Y aparte, voy a poner contenedores en todo el reinado, ¿sí? Habrá bolsas de basura y ahí colocarán sus bolsas. Y habrá multa, una multa de hacer trabajo de limpieza. Aquellos que tengan sus casas sucias y aquellos que tengan un árbol seco, también habrá una multa de limpieza. Porque entonces nuestro país será diferente y hermoso como todos los demás. Entonces, voy a ir nuevamente con la princesa y espero que acaten las indicaciones de su príncipe. Porque ahora ya no habrá príncipe de la basura, sino príncipe de la limpieza. Bravo, sí, me gusta, nos gusta, claro. Vamos a cambiar totalmente nuestro país de la mugre. Me parece perfecto que hayan entendido todas las indicaciones que les di. Llegará a cada uno, a cada uno, todo nuestro kit de limpieza y todos seremos diferentes. Iré en busca de la princesa para decir que mi pueblo ha cambiado. Bravo, muy bien, príncipe, le haremos caso. Ok, gracias, gracias. Gracias, gracias. Hace mucho, hace mucho tiempo y lo practico. Aquella maestra me contó esta historia, como ahora se los estoy contando yo a ustedes que están en casita. Y más que estar en casita, pues deben de cuidar su entorno, limpiarlo, ordenarlo. Y van a ver que van a ser muy felices, muy limpios. Los invito, compañeritos, a que sean de ahora en adelante súper ordenados. ¿Sí? Pues espero que les haya gustado esta historia. Recuerden que todavía no terminamos esta contingencia. Todavía continúa. Y tenemos que seguir con nuestra higiene de lavarnos las manos, de ponernos cubrebocas y de usar el gel antibacterial. Pero hay veces que se nos olvidan estos hábitos de higiene. ¿Cómo podríamos recordarlo o cómo en casita podrían acordarse sobre estos hábitos de higiene que tenemos? ¿Y qué tenemos que hacer diariamente? Pues es bien interesante que hagamos en casa un calendario semanal. Lo pueden hacer con una cartulina X, ¿verdad? Lo pueden hacer con un cartón o simplemente con una hoja de libreta. Yo aquí les traigo la muestra para que vean el orden de cómo lo podemos nosotros tener el control de nuestros hábitos de higiene. Por ejemplo, ¿aquí qué tenemos, maestra Lucero? Este es un símbolo para lavarnos las manos. Y por ejemplo, aquí yo voy a poner en el día viernes que yo ya me lavé las manos durante el día. Y que ahorita terminando este programa las voy a volver a lavar. Ya ven, así ustedes también lo deben de seguir. Ahora, ustedes ahí lo dibujan, dibujen de su manita para que no se les olvide estos hábitos de higiene. Ahora tenemos otro, ¿qué es, maestra Imelda? Ah, pues es el aseo bucán. Como decía el príncipe, que tenemos que tallarnos los dientes, cepillarnos muy bien, día, tarde y noche, y antes de ir a dormir. Hacia arriba, hacia abajo y con movimientos circulares, pero darnos, porque es necesario quitar todas las bacterias que están en nuestros dientitos para evitar unas caries. Muy bien, recuerden, comemos, nos lavamos, ¿sí? Después de cada alimento y antes de irnos a dormir. Tenemos otra imagen, que es la de, ¿cuál, maestra Lucero? La de bañarnos. Al menos una vez al día tenemos que bañarnos. Y recuerden lo que les habíamos dicho, utilizar solamente el agua necesaria. Hay que cuidarla. Muy bien. Ahora tenemos el último simbolito, que es el de no tirar la basura, como el príncipe lo hacía. Siempre que vayamos en un automóvil, que por lo general sucede, siempre mantengámonos con una bolsa para poner y colocar nuestra basura que vamos ocupando. Porque en ocasiones, a veces, vamos comiendo y se nos hace fácil tirarlo por la ventana. Y eso no se debe de hacer. Por eso tenemos que cargar con una bolsa y poner toda la basura siempre en su lugar. Muy bien. Ahora, por ejemplo, yo cumplí con lavarme las manos y pongo mi flechita. Y aquí la acomodo. Ay, vamos a ver. Aquí va. Me lavé los dientes. Bueno, pues la flechita. Pero aquí, maestra, aquí en donde dice que lavarse los dientes, los lavó en la mañana. Y ahorita, después de comer, hay que volverlos a lavar y antes de dormir. O sea, que aquí nos faltan dos más. Fue en la mañana. ¿Y nos falta? Fue ahorita a media mañana, porque comimos. Luego, nos vamos con bañarnos. Pues, yo me bañé. Maestra, ¿ya se bañó usted? Claro que sí. Sí, y también nuestros amiguitos. Con este calor, se apetece mucho bañarse. Y no una vez, hasta varias veces. Oh, muy bien. Bueno, pues yo creo que ya cumplimos aquí. Lo último, la basura. Recuerden checar su basura en el entorno de donde ustedes estén. Muy bien. Yo también recogí la basura. Aquí me pongo la flequita. Ok. Entonces, aprendimos a hacer un nuevo horario. Como el horario de clases, maestra. Así es. Claro. El horario que debemos de seguir. Y como lo hemos seguido hasta el 9 de julio que terminamos. Sí. ¿Qué debemos de hacer de ahora en adelante porque seguimos con la pandemia? En esta contingencia todavía hay que aprender estos hábitos de higiene para evitar cualquier enfermedad. Lavarnos las manos, ponernos cubrebocas. Si vamos a salir, nos vamos a una ducha y al regresar nos volvemos a bañar para quitarnos todas las bacterias que trajimos de la calle. Es muy importante que nos sigamos cuidando. ¿Verdad que sí, maestra? Sí. De hecho, cargar el gel, el gel antibacterial, es indispensable cargarlo en la bolsa del pantalón, en nuestra bolsa, en nuestra mochila, en cualquier parte. Y siempre tratar de no tomar nada con nuestras manos. ¿Sí? Utilicemos el gel siempre. Tengámoslo presente porque es parte de nuestra vida esencial ahorita en esta pandemia. Al igual que el cubrebocas. ¿Verdad, chicas? Sí. De hecho, mira, yo te voy a dar tantito. Sí, porque ahorita estuve. Para que nos apliquemos el gel y traemos nuestra careta. Y ahorita, saliendo de aquí, hay que lavarnos las manos. Sí. Muy bien, con jabón para quitarnos todas estas bacterias. ¿Ustedes creen que hayan aprendido sobre la higiene en casa? Yo creo que sí, porque hicimos mucho hincapié y todos los días lo vemos en clase. Y yo creo que es una tarea, pero que ya es parte esencial de nosotros. Bueno, a mí me gustaría que si en casa hacen algún tipo de horario o agenda de limpieza o se tomen una foto haciendo un hábito de higiene y nos lo manden al canal 28 o nos lo manden al Facebook para ver qué están haciendo estos hábitos de higiene. Exactamente. Y acuérdense que esto no termina. Hay que seguir viviendo con esta pandemia. Y todas nuestras actividades nos han servido mucho para aprender. Espero que ustedes también estén aprendiendo como nosotros. Cada hecho, cada acto siempre es un aprendizaje nuevo para cada uno de nosotros. Y sobre todo porque vamos a seguir teniendo aquí la oportunidad de demostrarles a nuestros amiguitos en casa de todo esto y que sigan aprendiendo todavía más aunque estemos de vacaciones. Así es, maestra Lucero. Tenemos que seguir aprendiendo porque siempre vamos a aprender, como tú dices, maestra, a pesar de las vacaciones bellas que nos esperan, pero aunque estemos encerrados tenemos tiempo de llevar a cabo todas las indicaciones que se nos han dado a través del canal 28. Muy bien, amiguitos, pues con eso nos despedimos. Se despide de ustedes la profesora Sandra Meya Lugo Contreras. Y la maestra Sandra Lucero, esperando verlos otra vez. Y a mí me daría mucho gusto regresar. Mi nombre es la maestra Imelda Torres Hernández. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.